Y BTS prepara un proyecto más tierno para ARMY en su aniversario 10. BTS habló sobre ApoBangpo10, el proyecto que creó para celebrar con ARMY el décimo aniversario. Ellos crearon el eslogan de frases para ARMY y la colocación de estos mensajes tan lindos para sus fans y celebrar esta fecha tan especial. Los propios idols del grupo pensaron en la estética, colores y más de este proyecto. ApoBangpo significa ARMY por siempre, BTS por siempre. El grupo hizo referencia a esto pues ellos quieren festejar el lado de sus fans y por ello lo incluyeron. ARMY también reveló que BTS se inspiró en los propios proyectos de ARMY para crear ApoBangpo10. Pues en cada cumpleaños de los idols o aniversario del grupo, los fans ponen frases y mensajes para ellos en espectaculares, autobuses y más, así que ahora era el turno de ellos. Cada vez que es nuestro cumpleaños o algún aniversario, ARMY siempre hace esto por nosotros, en el metro o en los autobuses, así que para celebrar nuestro décimo aniversario queremos ser los que celebren este aniversario de BTS y ARMY. Sabemos que el amor de ARMY por BTS siempre es correspondido. Es lindo ver todo el cariño que tienen los idols por sus fans que reflejan este tipo de proyectos y celebraciones. ¿Y BTS tendrá su propio avión? BTS trabajó con la aerolínea Jeju Air. Para tener su propio avión, este tendrá una imagen de los 7 idols. Quienes viajen en este, se les dará un boleto y un vaso conmemorativo. Podrás viajar en este avión a partir del 18 de julio del 2023. El avión de BTS estará disponible hasta finales del año, así que si viajas a Corea puedes subirte en este, seré algo genial. BTS se inspiró en un proyecto de ARMY para hacer este. Jungkook fue quien tuvo esta idea de hacer un avión de BTS en su décimo aniversario. Todos pensaron en estas veces en las cuales ARMY imprime sus rostros y felicitaciones en autobuses y quisieron hacer algo similar. Pero Jungkook fue el que dijo, un avión. Los demás pensaron en camioncitos. Es una gran idea para ARMY y esperemos que muchos fans puedan viajar en este avión especial y celebrar el décimo aniversario de BTS. ¿Y cuánto cuesta subirse al avión exclusivo del grupo? Subirse al avión de Blackpink de Corea Air cuesta 28 millones de wons, más de 370 mil pesos mexicanos. Por hora y 800 millones de wons, más de 10 millones 700 mil pesos mexicanos por 30 días. Así que ve ahorrando para que un día de estos cumplas el sueño de tu vida. El proyecto surgió en marzo del 2023. La aerolínea Corea Air se asoció con YG Entertainment para ser el patrocinador oficial de la gira mundial de Blackpink Burnpink Tour, evento que comenzó en agosto del 2022. El primer vuelo inaugural empezó en el aeropuerto internacional de Incheon para llegar a París y ha sido la sensación para los fanáticos de la agrupación femenina de Blackpink. Y es que, ¿quién no querría viajar en este espectacular avión? A los seguidores de Blackpink el concepto les enloqueció. El arte de este nuevo proyecto es más que efectivo para atraer a cualquiera. Y es que se trata de un gran éxito porque no cualquier artista tiene su imagen en una aerolínea. El avión está diseñado de la siguiente forma. Por fuera la parte delantera y la parte trasera tienen la imagen de las integrantes del grupo. Por dentro el espacio es vanguardista con asientos grandes, color champagne y cojines cómodos. La zona de primera clase es la mejor porque parece que estás en un departamento lujoso con muebles elegantes como mesitas de centro. Por lo que podemos apreciar el interior del avión de Blackpink es superior a lo que la aerolínea ofrece en sus clases más lujosas. Y un poco más debido a que es más exclusivo y privado, no propio de un vuelo comercial convencional. Algunos medios de comunicación han especulado sobre si el avión estará disponible para que nosotros los mortales, es decir, las personas que no tienen cuentas de banco llenas de dinero, puedan conocerlo al menos para tomar fotos, lo que no dudo sería una experiencia interesante también. ¿Y BTS sorprendió con fotos grupales? Las adorables fotos de los chicos son tendencia en las redes sociales. Millones de fans de ARMY aprovecharon para compartir sus reacciones en sitios como Twitter. ¿Y qué idol de BTS no quería hacerse el tatuaje de la amistad con los demás? Fue Jimin el que estaba reacio a hacerse el tatuaje de la amistad de BTS. El tatuador reveló cuánto cambió de opinión. A pesar de que los otros seis integrantes de BTS deseaban hacerse el tatuaje de la amistad para inmortalizar su amistad, Jimin no quería dar ese paso y el tatuador Polly C reveló que en una entrevista en la publicación de Korea Now, que pasaron dos años hasta que Jimin se convenció y decidió acompañar a sus compañeros con el tatuaje de amistad de BTS. Esto es lo que dijo. Estaba en espera de que Jimin diera un sí para comenzar a avanzar con los planes del tatuaje de la amistad. Ellos ya habían hablado de hacérselos durante varios años y finalmente Jimin dijo, hagámoslo y todos decidieron hacerse el tatuaje, comentó Polly C. A pesar de la negativa inicial de Jimin para tatuarse junto con BTS, parece que le agarró el gusto ya que ahora tiene nueve tatuajes que han sido vistos por ARMY, aunque podrían tener más que permanecen ocultos. Y Cha Seung Won enfrenta una violenta reacción después de anunciar su matrimonio. Hace días, Yeojin Entertainment, la agencia de Umhyun Kyu, confirmó oficialmente que se casará y espera un hijo con Cha Seung Won. A pesar de esta noticia, el actor ha sido objeto de un aluvión de ataques en redes, con fanáticos expresando su decepción y desatando una ola de críticas y comentarios maliciosos en Instagram. Muchos fans expresaron su descontento por el momento del anuncio del matrimonio de Cha Seung Won. Estos fanáticos se refieren específicamente a la decisión del actor de revelar su matrimonio con la actriz Umhyun Kyu poco después del lanzamiento de su drama Unintentional Love Story, afirmando que la noticia de su matrimonio está afectando negativamente al drama, especialmente porque varios fans exponen su preocupación sobre la secuencia de eventos y señalaron que Cha Seung Won se alistó en el ejército inmediatamente después del estreno del drama y ahora está anunciando su próximo matrimonio, que tiene lugar el próximo año. Con una abrumadora cantidad de comentarios maliciosos llenando las redes sociales de Cha Seung Won, muchos fans intentaron dejar comentarios positivos en un intento de encubrir estos comentarios maliciosos. Los internautas coreanos se han reunido en una popular comunidad en línea dejando comentarios de preocupación por el actor, ya que expresaron que las acciones de estos fans son ilógicas. Los internautas comentaron, Entonces los fanáticos delirantes están molestos porque se casaría después de aparecer en un drama. Esto me pone la piel de gallina. Estas personas necesitan ir al hospital. ¿Por qué es tan malo para un actor que apareció en un drama de este tipo casarse? Estos fans de los dramas BL están realmente locos. Es por eso que las celebridades deben dejar de filmar este tipo de dramas. Y realmente no entiendo por qué están dejando comentarios maliciosos en sus redes sociales. Entre otros comentarios que dejaron los internautas coreanos. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.